Estos días estuve participando en varios eventos empresariales, algunos que se han dado a conocer a través de los distintos medios, otros no tanto, donde uno va viendo el optimismo, evidente optimismo que hay con la recuperación económica de la Argentina. Y sobre todo la visión de los empresarios que empiezan a creer que vale la pena apostar por esa recuperación. También han aparecido los últimos números vinculados con la actividad que reflejan esa mejora, 4% interanual, es un muy buen número, que ya se va viendo además reflejado en distintos sectores de la actividad. Porque ayer uno de los economistas que exponía en una reunión de idea hablaba sobre tres fases. La primera que fue la salida de los encierros que había generado la última etapa del gobierno de Cristina, el cepo cambiario, el no resolver la situación con los holdouts, etcétera, etcétera. Esa fue la primera fase, salir de todo eso, el encierro de las tarifas, los subsidios excesivos y demás. Luego entramos en esta segunda fase donde la inflación va decreciendo y donde se empezó a observar una recuperación notoria de algunos sectores. Fundamentalmente el agro y todo lo que se vincula con la actividad del campo y la cuestión de la energía, básicamente. Se está trabajando mucho en el gas en este momento, como para invertir fuertemente en este sector y volver a recuperar la capacidad gasífera que tenía la Argentina años atrás. Pero en esta fase que está comenzando ahora y sobre todo por el impacto de la política, por lo que ha ocurrido con estas pasos del mes de agosto y que se supone van a ser reafirmadas con la votación del 22 de octubre, se entra en esta última fase donde los números de la economía empiezan a acompañar y empiezan a hacerse notorios en cuanto a esa recuperación en otros rubros más allá del campo, de la energía y demás. Se empieza a verificar una mejora importante también en el ámbito del consumo con una mayor confianza del consumidor, estábamos viendo el índice de la Universidad de Itela con una recuperación notable en la última medición y un optimismo tanto en lo político como en lo económico que se empieza a reflejar poco a poco en los números. Y se piensa que a partir de la segura tendencia que se dará en el mes de octubre con un buen resultado electoral para cambiemos, profundizar las reformas que todavía están pendientes. Básicamente una agenda legislativa que en el 2018 tendrá a la reforma laboral, previsional e impositiva y también el acuerdo con las provincias como los cuatro ejes fundamentales de las reformas que se vienen.